El 15 de abril pasado a las 23 se bajó del colectivo en el barrio Sargento Cabral, Abigail Carniel, de 18 años, y nunca más se supo de ella. Intensa búsqueda de la justicia a nivel provincial, un operativo que ha llevado adelante el fiscal Carlos Torres con todo su equipo de trabajo. Tiempo atrás, hoy, volvieron al lugar para seguir con la búsqueda del cuerpo. Según las investigaciones, los testimonios que se van tomando, el fiscal, junto a su equipo de trabajo, regresó allí a la dependencia del club Jorge Ñuberi para continuar. Realizaron nuevamente excavaciones en el oeste de la ciudad de Mendoza. Ya habían estado allí hace algunos días, a lo largo prácticamente de dos jornadas, suspendiendo la búsqueda solo en las horas de la noche, con los perros que son adiestrados. Se estuvo buscando con retroexcavadoras y la verdad es que hasta ahora no hubo resultados positivos. La preocupación por el paradero de Abigail es muy, muy grande y la angustia de la familia también. Y estuvimos hablando con el abogado de la familia, Fernando Peñalosa. Habló hace un ratito con Noticiero 7, habló de esta hipótesis que maneja la justicia en base a la cual se han realizado excavaciones en el club Jorge Ñuberi de Ciudad. Esto decía hace un ratito el doctor Peñalosa. La hipótesis del fiscal, que ayer la pudimos escuchar bien concretada en su alegato pidiendo la prisión preventiva, sitúa el momento del homicidio de Abigail en este lugar. La hipótesis del doctor Torres, con el rastrellaje que hicimos la vez pasada y entiendo con lo que estamos presenciando y viendo hoy, lleva a pensar que pudo haber sido efectivamente asesinada Abigail en este lugar por los rastros que los perros han marcado. Esa sería, y por la información que se tiene de escuchas que marcan este lugar. Pero evidentemente el cuerpo no está acá. El cuerpo debe haber sido trasladado, llevado a otro lugar. ¿Hasta el momento qué es lo que han hecho y que no han encontrado? Hasta el momento se han rastrellado los lugares, la vez pasada el contenedor y la plataforma de cemento, que sobre eso se habla específicamente en una de las escuchas. Y ahora está sobre lugares que, bueno, el doctor Torres tenía información y que habían marcado también vez pasada los perros, que son unos pozos sépticos que habían quedado de los asentamientos anteriores. En esos lugares se ha trabajado con bomberos y con los perros y hasta ahora no hay ningún resultado. Puntualmente el lugar surge de escuchas telefónicas, no de las declaraciones de los testigos que han declarado, y entiendo yo también de información que cuenta la gente de investigaciones y el fiscal. La Abigail se baja del colectivo acá a 300 metros aproximadamente, deja a sus amigas. Ahí hay un pequeño lapso de tiempo que no está del todo claro. Se logra reconstruir la historia en horas de la noche, ya aproximadamente a las 2 o 3 de la mañana, que es vista con chamuceros. Eso lo ratifican testigos presenciales que los ven, van a un domicilio, bueno, tienen algún tipo de actividad ahí, y de ahí en adelante ya no se sabe más por prueba directa dónde fue y qué fue lo que hizo. La reconstrucción que hace después, Gendarmería, Narcocriminalidad, Investigaciones y el doctor Torres, con escuchas telefónicas y con los testigos de identidad reservada que han declarado, es que Chamucero habría propiciado el encuentro con Márquez y que Márquez ya tenía la orden de Fido de asesinar a Abigail. Eso puede haber ocurrido acá, en este lugar, por eso la intensidad de la búsqueda en este lugar. Por una cuestión de drogas. Sí, esa es la hipótesis del fiscal, exactamente. Bueno, la hipótesis del fiscal, pero lo cierto es que el cuerpo no aparece y la preocupación y la angustia, sobre todo, de esa familia es muy, pero muy grande. Al principio, cuando hacíamos la nota, la mamá decía, bueno, nunca había pasado algo así, que tantos días y ella no se comunicara, que algo debe haber ocurrido. Empezaron a avanzar justamente en la investigación, incluso hay tres personas detenidas. Y es como decíamos, ¿no? Es increíble que no aparezca. Testimonios de los familiares, una familia preocupada, angustiada, que quiere tener noticias y saber realmente lo que sucedió, qué fue lo que pasó. Hablamos con Verónica Carniel, la madre de Abigail, y también con Lucas Burgos, quien es el padrastro de Abigail, hace un ratito. Vamos a compartir con ustedes la nota de Marcela Navarro, hablando con la familia, la angustia. Mira, nosotros anoche nos informó mi abogado, nada más que hoy día hacían, comenzaban de vuelta los rastrillajes acá en la cancha de Ñuberi. Eso es lo que sabemos, nada más, hemos venido a estar presentes, a ver si llegaran a encontrar algo. ¿Pero qué saben ustedes de la relación con estas tres personas y que saben de que podrían haber venido para acá? ¿Era habitual esto? No, mira, nosotros no sabemos nada, como yo le he dicho un montón de veces, de estos tipos no, nada, ni sabía que mi hija se relacionaba con ellos o los conocía. No sabía que venían para estos lados, lamentablemente. De esto no estábamos enterados nosotros. ¿Es que habrían hablado testigos nuevos en el último tiempo? ¿Saben algo? Eso ayer se dijo en la audiencia, nosotros no sabíamos nada, ya nos enteramos. Es que lo que quiero aclarar, que siempre están poniendo que mi hija era parte de esta, que vendía droga para el Fido, que era mulita, que era... Es mentira, es mentira. Pero usted dice que es mentira, no sabe, no... No, porque es mentira, es mentira. Mi hija vivía en mi casa, hasta unos días antes que se fue a la casa de la amiga, y mi hija no tenía plata, yo le daba la plata para la fotocopia de la escuela, mi hija no tenía zapatillas de marca, mi hija no tenía ropa nueva. Si mi hija hubiera sido mula, como dicen estos periodistas, que siempre están ensuciando, mi hija hubiera tenido que ser diez veces en auxilio y no tenía. Yo le daba la plata, lo que le podía dar, porque somos humildes. ¿Y usted qué cree que pasó con su hija entonces? Mirá, la verdad no sé qué pasó con mi hija. Eso es lo que quiero, respuestas, respuestas. Estos cobardes se la mataron, que hablen. Quiero saber qué pasó con mi hija, dónde está. Ya que me dicen que me la asesinaron, porque no tengo pruebas, que por lo menos estos lacras, como se hacen llamar hombres, que digan, que hablen, dónde está mi hija. Y la gente no te dice nada, te dicen que la conocen, no te dicen nada. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Entonces es lo que siempre pedí. Si tienen alguna noticia, alguna clase de información, que la digan, que se les va a resguardar su identidad y se les va a proteger. Mi hija se crió en este bar, lamentablemente. Como siempre dice, sí, tuvo problemas de droga, pero yo te aseguro, y a cualquiera que ponga las manos en el fuego, mi hija no vendía droga. Estamos desesperados nomás, eso, que estamos desesperados. Queremos saber qué pasó. Ya son muy muchos días ya, y no tenemos respuesta de nada, de nada. ¿Usted piensa igual que su esposa, que ya no estaba involucrada en un tema de drogas, que no fue mula? ¿Qué piensa? Sí, porque estuve viviendo en mi casa. En mi casa no llevaba un peso, no tenía plata. No manejaba plata, era de la plata de mi señora, de mía, que yo trabajo y llevo plata a mi casa para la comida.